Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Academia HAZ, un vídeo de fracciones, donde seguimos trabajando con las matemáticas y seguimos trabajando y aprendiendo a hacer cosas y operaciones con las fracciones. En este caso vamos a ver cómo se dividen dos o más fracciones y cómo se divide una fracción entre un número entero, un número entero entre una fracción y todo eso, ¿vale? Antes habéis tenido que ver ya vídeos y saber ya cómo se asumen y se restan fracciones, cómo se multiplican las fracciones y ahora toca el momento de aprender a dividirlas. Bien, para aprender a dividir fracciones vais a ver que es muy fácil porque solamente tenemos que tener en cuenta una cosa y es que dos fracciones se dividen mediante multiplicación, ¿sí? Mirad, la división de estas dos fracciones es igual a otra fracción cuyo numerador es el producto del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Esto es lo que se conoce como si fueran los productos cruzados, ¿verdad? Lo que hacíamos para comprobar si dos fracciones eran equivalentes. Pues lo mismo. 3 por 2, 6. Pues se pone 6 en el numerador. ¿Y en el denominador qué vamos a poner? Pues la multiplicación del denominador de la primera por el numerador de la segunda. 4 por 1, 4. O sea que 3 cuartos dividido entre 1 medio son 6 cuartos. ¿Y hemos terminado? Pues no, se puede simplificar. Podemos dividir arriba y abajo entre 2 y tenemos que esto es igual a 3 medios. 6 cuartos es igual a 3 medios, efectivamente. Ahora sí que hemos terminado, ¿vale? Bien, otra manera de dividir fracciones es multiplicando la primera fracción por la inversa de la segunda. ¿Eso qué es? Pues mirad, atentos. Tenemos, por ejemplo, la fracción 2 tercios y la dividimos entre 3 séptimos, ¿vale? Pues esto es lo mismo que si multiplicamos la primera fracción, que es 2 tercios, por la inversa de la segunda, por 1 partido 3 séptimos. Que cuando hacemos eso, la inversa de una fracción es que le damos la vuelta. Uy, perdón. Que le damos la vuelta a la fracción. Es decir, 3 séptimos es como si fuera su inversa es 7 tercios, ¿vale? Eso es un concepto que nosotros aquí en primaria no hemos dado todavía, pero bueno, tenemos que saber que es así. Que 3 séptimos, su inversa son 7 tercios. Es como si hiciéramos 1 partido 3 séptimos, ¿vale? Entonces, una división de dos fracciones es igual también a la multiplicación de la primera fracción por la inversa de la segunda. Que es como darle la vuelta a los términos. Ponemos el denominador de arriba y el numerador abajo. Y ahora ya no estamos dividiendo, estamos multiplicando. 2 por 7 es 14, 3 por 3 es 9, ¿vale? Y ya hemos terminado. Eso es lo mismo que si hubiéramos hecho los productos cruzados. 2 por 7 es 14, 3 por 3 es 9, ¿vale? Pues también se puede expresar así. Como la multiplicación de la primera fracción por la inversa de la segunda, ¿de acuerdo? Venga, vamos a por otro caso. Cuando se divide un número entero entre una fracción. Vamos a por él. Venga, ahora tenemos aquí estos casos. ¿Qué pasa si divido un número entero entre una fracción o una fracción entre un número entero? Pues muy fácil. Esto es también muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que expresar ese número entero como una fracción. Ya sabéis vosotros que el número 3, por ejemplo, es igual a 3 partido 1. Lo podemos expresar como una fracción donde el denominador es la unidad. Es 1. O el número 607, por ejemplo, pues es igual a 607 entero. 607 partido 1. Pues entonces el 8 es igual a 8 partido 1. Y lo demás lo ponemos igual entre un medio. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Pues una división de dos fracciones que se resuelve como hemos visto antes con el producto cruzado. 8 por 2, 16. 1 por 1, 1. Ah, 16 enteros. Pues es igual a 16. O sea, 8 entre un medio. 8 entre 0,5 es igual a 16. ¿Vale? Tiene su lógica ahí. 0,5 porque un medio es 0,5. ¿Y si es una fracción entre un número entero? Pues igual. Esto es igual a 3 cuartos. Y expresamos ese número entero en forma de fracción. Y esto es igual a 3 por 1, 3 entre 4 por 6, 24. Los dos son divisibles. Borro por aquí. Los dos se pueden dividir entre 3. Arriba y abajo para simplificar. Esto es igual a 3 por 3, 1. 24 entre 3 a 8. Perdón, a 8. Yo voy a poner 9. A 8, ¿vale? Entonces, 3 cuartos entre 6 es como hacer 3 cuartos entre 6 partido 1. Multiplicamos en cruz los productos cruzados. 3 por 1, 3. 4 por 6, 24. Y luego simplificamos. Como siempre sabéis que se tiene que hacer en las fracciones, simplificar para convertir esos números. En números más pequeñitos. ¿Vale? ¿Qué más me queda de división de fracciones? Yo creo que ya está. Que ya está, que ya está, que ya está. Tengo aquí la chuleta. Pues sí, yo creo que ya está. Entonces, queda poneros a vosotros a prueba, ¿vale? Vamos a por ello. Bueno, chicos, chicas. Aquí tenéis estos 3 ejemplos para que tratéis de resolverlos. Por aquí os sale un crono. Pauséis el vídeo. Lo hacéis. Luego le dais a play y comprobéis el dar. Lo mismo que a mí. A por ello es que esto está chupado. Adelante. Bueno, ¿ya lo tenéis? Seguro que sí. Vamos a por ello. Venga. Esto es igual a otra fracción. 8 tercios entre 2 quintos. Cuyo numerador es la multiplicación del numerador de la primera por el denominador. Productos en cruz. 8 por 5, 40. Y el denominador. 3 por 2, 6. ¿Vale? Como veo que los dos son pares, como mínimo se puede dividir entre 2 arriba y abajo. La tengo que simplificar. Pues esto es igual a 40 entre 2, a 20. Y 6 entre 2, a 3. A 20 tercios. ¿Vale? Y ya no se puede simplificar más. Resultado final. Muy bien. Esto, un entero entre una fracción. Pues esto lo podrás formar en la división de dos fracciones. 8 enteros. 8 partido 1 entre 4 quintos. ¿Vale? Y es lo mismo. Numerador. Pues la multiplicación del numerador por denominador. 8 por 5, 40. Y 1 por 4, 4. ¿Cuánto es 40 entre 4, chicos? Pues se puede simplificar entre 4 arriba y abajo. Y esto es igual a 40 entre 4, a 10. 4 entre 4, a 1. 10 partido 1 es igual a 10. Resultado final. 8 dividido entre 4 quintos es igual a 10. ¿Vale? Y la última, 7 tercios entre 3, es lo mismo. Igual que hemos hecho aquí. Lo que pasa es que ahora el número entero está después. Pero es lo mismo. 7 tercios entre 3 enteros. 3 partido 1 es igual a 7 por 1, 7. 3 por 3, 9. Y en este caso, se puede simplificar. ¿Qué habéis hecho? No, porque el 7 es un número primo. Y el 9 como net divisible por 7. Pues ya hemos terminado. Ese es el resultado final ya irreducible. No se puede simplificar más esa fracción. ¿Vale? Bueno chicos, pues esto es todo por este vídeo. Un vídeo muy fácil. Como veis, sumar estas fracciones es un poquito más complicado que multiplicarlas o dividirlas, ¿verdad? Venga, pues espero que este vídeo os haya ayudado. Muchas gracias por venir a ver estos vídeos de Academia Hub. Por el apoyo que le estoy dando al canal. Por el cariño que recibo. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!